Beato Ferdinando María Bachilleri, fundador de la Congregación de las Religiosas Siervas de María de Galeazza. Ferdinando María Bachilleri nació el 14 de mayo de 1821 a Campodoso, parroquia de Rín Finalese, en el Ducado de Mondena. Sus padres, Domenico Bachilleri y Leonilde del Bona, fueron acomodados campesinos, de firmes principios cristianos con los que Ferdinando y sus cinco hermanas fueron criados. A los 17 años entró en el noviciado en la Compañía de Jesús en Roma, pero tuvo que desistir por motivos de salud. Retomó los estudios en el seminario de Modena, en Ferrara. En esta ciudad fue ordenado sacerdote el 2 de marzo de 1844. En 1850, en la Universidad de Boloña, consiguió la licenciatura en Derecho Civil y Eclesiástico. En el 1851, como temporal administrador espiritual, fue mandado a Galeazza, pequeña parroquia de la diócesis boloñesa que estaba sin párroco y atravesando un periodo de grave deterioro moral y religioso. Don Ferdinando se apresuró con gran empeño a una obra de saneamiento moral y religioso, de consejo y de ayuda a los más necesitados. Sus palabras persuasivas y francas, el ejemplo de su vida sobria y laboriosa, todo orientado al bien moral y material de los peligreses, conquistaron el año. El 22 de abril de 1852 fue nombrado párroco de la Iglesia de Santa María de Galeazza. Allí estuvo por 41 años, hasta su muerte, rechazando otros prestigiosos cargos, más adecuados a su cultura y a sus capacidades. Al inicio de su servicio pastoral, Ferdinando Bachilleri dedicó la parroquia a la Beata Virgen de los Dolores e instituyó la cofradía de la Virgen de los Dolores. Esta devoción de Ferdinando a la Virgen de los Dolores se remonta a su infancia, cuando fue con su familia a vivir a Bolonia, cerca de la Basílica de Santa María de los Siervos, donde practicaba un particular culto. A ella siempre le fue dirigida con inalterada confianza y confiándole los momentos importantes o difíciles de su vida. A la Orden de los Siervos quiso pertenecer como terciario e instituyó una cofradía de la Tercera Orden en la parroquia. Tuvo frecuentes y fraternas relaciones con los frailes siervos de María, como certifican muchas cartas y documentos. Tuvo gran consideración su espiritualidad, en particular su piedad hacia la Madre de Dios. Instituyó en la parroquia muchos piadosos ejercicios marianos, propios de la familia de los siervos. Celebró de muchas maneras la Beata Virgen y trató de inculcar la devoción en el ánimo de los fieles, exhortándolos a sacar de la contemplación de sus dolores ayuda y fuerza para soportar las fatigas y los sufrimientos de la vida. En la muerte de Bachelieri, el arzobispo de Bolonia, cardenal Parroqui, no titubeó en afirmar que él hizo de la parroquia de Galeazza un concurrido santuario. Convencido que los laicos son llamados a colaborar con los pastores en el crecimiento de la iglesia y a su santificación, promovió su cooperación en la institución de varias asociaciones. Ellas fueron el fermento de la vida moral y religiosa de la parroquia. Para asegurar continuidad a su proyecto pastoral, Bachelieri fundó una congregación de monjas de siervas de María, a las cuales dio una regla inspirada en aquella de las monjas siervas de María. La finalidad fue la enseñanza de la doctrina cristiana, la educación de las niñas pobres, el cuidado de los enfermos, la ayuda a los pobres. La congregación, surgida por un pequeño grupo de terciarias que se reunieron en vida común en el 1852, se desarrolló progresivamente, antes reconocida por el arzobispo de Bolonia, después fue aprobada por la sede apostólica con el nombre de Congregación de las Religiosas Siervas de María de Galeazza y se ha difundido en muchos países. Acabado el curso de su vida, después de haber cumplido con ánimo extraordinario los ordinarios deberes de pastor, Ferdinando María murió la mañana del 13 de julio de 1893, mientras meditaba, como solía hacer al inicio de cada día, la pasión del Señor. La fama de santidad creció y se propagó día a día, confirmada por favores celestes. El Papa Juan Pablo II, el 3 de octubre de 1999, lo inscribió en el Registro de los Beatos. Se celebra la memoria del Beato Ferdinando María el 1 de julio, día en que su cadáver, en el 1999, fue trasladado en una amplia capilla de la Iglesia Parroquial de Galeazza.